Este sábado 12 de octubre se ha celebrado en Arnedo el día de la fiesta nacional. La Guardia Civil sacó a su patrón a la Virgen de Vico, como ya es habitual, en este día. Y también este sábado, a mediodía, el Consejo de la Juventud de Arnedo organizó un concierto con jotas feministas en los jardines del Palacio de la Baronesa. El grupo Ajuar hizo disfrutar a los espectadores, invitando también a la reflexión. Seguimos conociendo la programación del octubre corto, que este año vuelve a contar con el público más joven, ofreciendo proyecciones y talleres. Además, el festival volverá a instalar en la Plaza de España el Cortito Oscuro, para acercar el cine a la calle. El club deportivo Camino Cienta ha disputado este fin de semana su segundo torneo, que ha organizado en Arnedo. El Teresianas de Calahorra y el Inter de Calahorra se hicieron con los primeros puestos. Nueva victoria del club deportivo Arnedo ayer domingo contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Un gol de Omar Chamadoira en el minuto uno dio los tres puntos al equipo blanco. El pasado 12 de octubre se celebró en nuestro país el Día de la Fiesta Nacional. Dentro de esta celebración también se rinden honores a la Virgen del Pilar. La Guardia Civil de Arnedo celebró el día, como ya es habitual, con una misa en la Iglesia de San Cosme y San Damián y con la procesión de la Virgen del Pilar, que realizó un pequeño recorrido por las calles de Arnedo, bajando por la calle Mayor en dirección al cuartel de la Guardia Civil y subiendo de nuevo a la Iglesia por la calle Preciados. Durante el recorrido pudimos ver a diversas autoridades arnedanas y representantes políticos acompañando a la Virgen del Pilar. La Guardia Civil de Arnedo La Guardia Civil de Arnedo La Guardia Civil de Arnedo El pasado sábado se celebró en los Jardines del Palacio de la Baronesa de Arnedo un concierto de jotas feministas a cargo del grupo AJUAR, un dúo que ha conseguido versionar jotas tradicionales para ofrecer nuevas letras en la lucha por la igualdad. Esta actividad, organizada por el Consejo de la Juventud de Arnedo en colaboración con el Ayuntamiento y el IRJ, consiguió divertir a los espectadores además de invitar a la reflexión. Contra los fascistas y su batallón, cuando visito las tumbas, me encuentro con mis ancestros, no se me olvida su historia, porque la vivo en mi cuerpo. Resuena en mi mente una bella canción, la de una mocita que se reveló, que se reveló contra la opresión, contra los fascistas y su batallón. Cuando te miro a los ojos, algo se me mueve dentro, somos todas las mujeres, somos más fuertes que el viento. Resuena en mi mente una bella canción, la de una mocita que se reveló, que se reveló contra la opresión, contra los fascistas y su batallón. Gracias. Los jóvenes serán el futuro del cine en Arnedo. En el octubre corto lo saben y por eso quieren acercar el festival a nuevos públicos, a través de diferentes actividades como la proyección de una película familiar. Bueno, el cine infantil que hacemos el domingo 20 a las 5 y media, este año va a ser Padre no hay más que uno, que se estrenó en agosto de este año, está dirigida por Santiago Segura y es una comedia familiar. Entonces pueden ir tanto niños como padres, bueno, un poco para toda la familia. Además, el festival sigue colaborando con las Ampas y con la Fundación Lumière a través de la actividad IESCINE. Ya llevamos bastantes años trabajando con la Fundación Lumière desde el 2014 y con las Ampas de Febreros Pública y vamos a poner un total de seis sesiones que hemos aumentado, que otros años han sido cuatro, este año hemos tenido que aumentar dos más porque la demanda nos lo ha exigido así y no nos podíamos negar, evidentemente. Y como novedad se ha organizado, junto con el IESCENSO Díaz, un taller de elaboración de bandas sonoras para alumnos de segundo de la ESO. Este año el festival vuelve a sacar a la Plaza de España el Cortito Oscuro. Este año el Cortito Oscuro vuelve al sitio del que nunca debió salir y es a la Plaza de España. Ya sabéis que hace tres años pusimos el Cortito Oscuro en la Plaza de España y tuvo un funcionamiento fantástico. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner una caseta, un pequeño cine como para 15 personas. Y bueno, estos dos años atrás ha estado en el nuevo cinema o en la Casa de Cultura. En el Cortito Oscuro van a ser sesiones de hora y media, de tal manera que la primera hora vamos a poder ver cortos para niños de uno de los pocos o el único, alguno más habrá, festival de cortos para niños que se hace en el mundo. Es el Festival Ojo al Piojo y se hace en Rosario Argentina. Ya llevan colaborando con nosotros cuatro años, nos mandan ese material que crean oportuno cada año, varias sesiones, y podremos ver esos cortos. Son hechos por niños o hechos para niños. Y luego la última media hora del Cortito Oscuro vamos a poder ver, esto ya no es para niños, los cortos ganadores del prestigioso festival de cortos por internet, cortos de menos de tres minutos del No Todo FinFest, también un habitual en el octubre corto. Con esto, el festival pretende llegar a nuevos públicos a través de los más jóvenes, además de sacar el cine a la calle para hacer más accesible un espectáculo que nunca ha dejado de ser popular. Durante este fin de semana ha tenido lugar en Arnedo el segundo torneo de fútbol sala que organiza el Club Deportivo de Fútbol Sala Camino Cienta. Dos intensas jornadas deportivas que se disputaron entre el sábado y el domingo en el Polideportivo Municipal de la Ciudad del Calzado y de las que salieron vencedores el equipo Teresianas de Calahorra, que saltó con el primer trofeo de la categoría juvenil, y el equipo Inter de Calahorra, que se hizo con el primer puesto de la categoría cadete. El equipo Camino Cienta fue subcampeón de la categoría juvenil y la Asociación Deportiva Lardero de la categoría cadete. Durante estas dos jornadas también se presentó a los integrantes del equipo del Club Deportivo Camino Cienta, el equipo con el que afrontará la presente temporada 2019-2020. La temporada no acaba más que de empezar, pero las recientes victorias del Club Deportivo Arnedo han devuelto a los aficionados la ilusión un año más. Ayer por la tarde el campo municipal de senderos se llenó para presenciar el octavo partido de la temporada entre el equipo blanco y la sociedad deportiva Aldo Groñés. Un partido interesantísimo, animado y muy complicado, que terminó con la victoria del equipo de la ciudad del calzado. Un gol del arnedano Omar Chamadoira, nada más arrancar el enfrentamiento en el minuto uno, desató la locura en un sendero abarrotado. El duelo entre los dos equipos por mantenerse entre los primeros puestos de la tabla hizo que sobre el campo se desplegasen todas las tácticas para lograr la victoria. Tras el primer y único gol del arnedo, los de Elías Tomé tuvieron que mostrar firmeza sobre el terreno de juego para frenar a un poderoso Logroñés que no quiso en ningún momento dejarse ganar la batalla. Fue una victoria trabajada en la que tuvieron otras ocasiones de introducir el esférico en la categoría y en la que también hubo un momento de tensión cuando los futuros presos apretaban. Tras el partido y el margen de la que quedó el equipo de Japón. Fue una victoria muy pequeña. Fue una victoria muy pequeña. Fue una victoria y la victoria. Fue una victoria muy pequeña. Fue una victoria muy pequeña. Bueno, pues un resultado que nos da la oportunidad de seguir ahí arriba y bueno nos sirve un poco como paliativo del empate fuera de casa el otro día lo importante es seguir sumando, lo importante es que el equipo cree, el equipo crece cada jornada pues yo creo que tenemos más confianza en nosotros mismos y bueno luego empujados por esta afición que la verdad es que no tengo palabras para demostrarlo el agradecimiento que tiene el equipo, que tiene el club yo hablo también en nombre de entrenadores, de directiva porque bueno, aunque esté mal decirlo, esta afición es la hostia y desde luego no vamos a defraudarles, podemos perder, podemos jugar mejor, podemos jugar peor pero que está claro que es innegociable el sacrificio y el esfuerzo que estamos haciendo todos para llevar este arnedo a lo más alto posible En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución 400.000 muebles nos avalan Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante Fabricamos cocinas, baños y armarios Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración Arnit, una nueva dimensión en cocinas Vamos a conocer el tiempo para este comienzo de semana Para hoy lunes tenemos cielos nublados con una probabilidad de lluvias del 23% La temperatura máxima llegará hasta los 22 grados y la mínima se quedará en 7 Y para mañana martes esperamos cielos mayormente soleados con temperaturas máximas en torno a los 18 grados Esto ha sido todo por nuestra parte Les esperamos mañana aquí a las 2 y media Pasen muy buena tarde